Destino de los Héroes de Chuflo Lawrence él es un escritor español pero de novela histórica es una novela trepidante con una novela que nos hace viajar por esa Europa sacudida por la Gran Guerra una odisea familiar que recoge las primeras décadas del siglo XX a través de unos personajes inolvidables que se enfrentan a la guerra el amor, lo sé y la traición los inicios del siglo XX en Europa traen esperanza e innovación en medio de ese ambiente oscilante no obstante alentador el París bohemio el Madrid castizo ven nacer dos bellas historias de amor la de Gerald un joven alemán que sueña pintar con los maestros franceses que se enamora perdidamente de Lucy la decidida hija de la casera por el otro lado en la capital de España el aristócrata José Serrera se enamora de una extra marcante hija de un indiano Nachita hay una relación de adversidad pero el destino les depara una fatal sorpresa esta saga nos cuenta sus vidas y la de sus hijos afectadas por los conflictos bélicos que azotan la vieja Europa enfrentan a España con macuetos en la cruenta guerra del fin la fatalidad la traición la pasión el heroísmo teniste entramado narrativo veraz y subestivo bien narrado por uno de los mejores escritores en novela histórica ese es mi comentario en novela histórica y subestivo